¿YouTube tenemos nueva reacción? ¡Claro que sí! Bueno, hemos reaccionado al Melody Grand Prix 2024, primer semifinal, y hay favoritos, hay favoritos y pasaron estos dos favoritos, ¿no? Pero hay mucha gente que no está contenta, que vieron el Melody Grand Prix de Norway, y me pidieron que reaccione a ella porque era una de las favoritas, pero no logró pasar. Me dijeron, tenés que reaccionar a esta mujer, que no se entiende cómo no pasó. Lo que vamos a hacer es, vamos a comparar los tres que pasaron, recordando sus presentaciones, con la de esta chica para ver si tenía posibilidades o no. Vamos urgentemente a ello. Ah, tenía un nombre más largo todavía. A ver, para el representante de Noruega, ¿no? Ok, bitch. Ah, estaba parada. ¿Es una pared? ¿Sí? No. Me gustó mucho la intro, muy, muy bien. La gente con la que trabaja, muy creativo. La dirección del video, la puesta. Me gustan las trans. Bueno, sin embargo, estamos viendo que está cantando siempre en tonos altos. Es un tempo súper, súper rápido esta canción. Me gustan las transiciones, porque uno no se da cuenta en qué momento cambia, pero sin embargo cambia. Yo estoy enamorada de... Cha, 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 cha. Me hace acordar... ¿Se acuerdan? El participante... A ver, ¿cómo se llamaba? El de Finlandia. ¿Finlandia era? ¿Cra... Eh... ¿Cra... ¿Craja? Que era cha, 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 cha. Bueno, salió segundo el año pasado en Eurovisión. Me hace acordar mucho este tipo de canción a él. Y eso, recordemos que él salió segundo en Eurovisión. Fue muy divertido su canción, como la presentaron. Yo creo que... Y sí, como que la canción está como inspirada y yendo de esa manera, ¿no? Ok. Amo que la cantante sea muy expresiva. No, no, no. Miren esto, miren esto. Esa segunda parte de esa canción, me hizo la piel, estuvo como... No, 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 miren, no puedo bajar. Miren, 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 miren. No, miren. No, eh... Me hizo la piel porque fue muy party. Eh... Esa explosión me gustó un montón. Es como que la canción ya viene muy arriba. Y sin embargo, como que dice, listo, no puede dar más gesto. Y sin embargo, vuelve a superar el nivel. Y dio mucho más. Y eso creo que me sobre-excitó. Aparte es una canción súper movida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. No, no lo entiendo. Estuvo muy brutal esa presentación. presentación, no, ahora entiendo por qué me decían que muchos estaban un poco decepcionados porque querían que pase Matilde, Woman's Show, pero bueno, nada, jurados, votos, me pueden decir en los comentarios cómo fue la votación, si fue por voto del público o si el jurado pasó, recordemos que pasaron, Margaret Berger con Oblision, Ingrid Hasmin y God Minister, ¿no? con We Call I Live, esos tres, yo si tengo que ser sincero, sí sacaría uno, de los tres finalistas, sí sacaría a uno, y sí sacaría uno, creo que es una de las favoritas, pero sacaría a Ingrid Hasmin, que la canción sí está buena, el sonido también, pero es como que le falta potencia a esa presentación, sin embargo es algo que Matilde tiene, ¿se entiende? la presentación fue un show, tuvo power, tuvo fuerza, tuvo, no, 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 y los miles más, el juego de voces fue espectacular, esa presentación de Matilde, yo sacaría, diría que salga Ingrid, ingrese Matilde, ¿no? Ese sería, porque yo estoy contento con Margaret Berger y God Miss, God Minister, God Minister, Ingrid para mí, sacaría y metería a Matilde, siendo sincero, pero bueno, no sé si el público decidió así, o el jurado decidió así, y hay que respetarlo, pero no, no, esta presentación fue una verdaderamente, una locura, amé, su tono vocal siempre arriba, la canción súper, súper power, súper arriba, me gustó la presentación, fue original, me gustó mucho, por eso digo que cambiaría a Ingrid y pondría a Matilde, pero bueno, no sucedió, pero la verdad que esta presentación es un 10, sí, 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 bueno, recuerden que tenemos la segunda, la segunda semifinal, dentro de poco, que es el 20, si mal no recuerdo, el 20 de enero, tenemos la segunda semifinal de Melody Grand Prime 2024, que ahí vamos a ver el resto que falta y después tenemos la gran, gran final, final, pero bueno, quiero leerlos a ustedes, quiero saber quién es su favorito de esta primera semifinal, y obviamente, suscríbanse porque vamos a estar reaccionando la segunda semifinal, y la gran final para saber quién representa este año en el Eurovisión a Noruega, ¿no? A Noruega, así que nada, yo me despido, nos vemos en un próximo video, hasta luego.